Bueno, Lagarto, lleva ya tres semanas detenido el hermano de Gabriela, Gabriela Pérez, que es la chica que muere en una reunión del Solzac en barrio Yapeyú, el Día de la Madre fue, en octubre. El crimen generó una conmoción tremenda porque la actitud, lo que se ve en los videos, es un sicario que dispara desde la vereda al frente del club Yapeyú para amedrentar aparentemente o dispersar la reunión del Solzac que sucedía puertas adentro. Por un disparo letal muere Gabriela y pasa un tiempo con todo el torbellino que genera en la interna entre el Solzac y también en el Surva, que tiene aspiración en el gremio, y aparece un dato de un giro casi de película que es el principal sospechoso, o por lo menos quien decide detener la Fiscalía es el hermano de Gabriela. Estamos con el abogado defensor de ese hermano de Gabriela, que hoy va a ser indagado, doctor, ¿él dónde está en este momento? Sí, efectivamente, se encuentra alojado en el establecimiento penitenciario de Wewer, en el módulo MX1, y será indagado en el día de la fecha, en la Fiscalía de la doctora Silvana Fernández, Distrito 3, turno 3, a las 14 horas. ¿Todavía no ha tenido contacto como defensor con la prueba que tiene el fiscal? Exacto, así lo establece el código. Nosotros tenemos acceso a la causa, hasta el día de la fecha se mantiene lo que se llama el secreto de sumario, y vamos a tener acceso a la causa recién a partir de la indagatoria, que es este acto procesal en el cual, primeramente se le van a consultar, a preguntar las condiciones personales de Herrera, luego se le va a leer el hecho que se le imputa, o que presumiblemente habría cometido, la prueba que hay en su contra, y en definir la calificación legal, para posteriormente invitarlo a que ejerza su derecho de defensa a través de una declaración, ¿verdad? En las entrevistas que ha tenido con él, con su defendido, ¿cuál es la postura? ¿Qué manifiesta él sobre lo que se le acusa? Niega el hecho, por supuesto, bajo ningún punto de vista sostiene que pudo haber sido el autor material del hecho, todo lo contrario, desde el primer momento en que yo lo logré entrevistar, de esto hace ya más de 3 o 4 semanas, y en las sucesivas entrevistas que he tenido con él, se ha mantenido absolutamente incolume en cuanto a su posición es culpatoria, no tuvo, según él, absolutamente nada que ver con este hecho. ¿Y la nota tranquilo en cuanto a los recursos que tiene para demostrarlo? Es así, sí, sí, totalmente, porque sostiene que él en ese momento se encontró toda la mañana en su domicilio, que luego del hecho fue, inmediatamente lo pasó a buscar su hermana para ir en auxilio de su hermana herida, y bueno, es todo lo que tiene para decir, después quedará en manos de la fiscalía mostrar los elementos que ha tenido como para llevar adelante esta imputación y detención, por supuesto. Para entender algunas cosas, Alberto, el doctor es abogado del hermano de Gabriela. El doctor Naya, en su momento conocimos, era el abogado de la familia, bueno, la mamá de Gabriela, las hermanas, y Chortodo del viudo, que sería la representación de esa aspiración a ser querellante en la investigación. Después se encuentran con esta noticia, las primeras declaraciones que dio la familia fue de sorpresa, de indignación, decir que el hermano no podía ser bajo ninguna forma el que disparó ese día, ese mediodía, ahí en Barrio Yapeyú. Y esas dos representaciones legales van por separado. Nadie está con la familia, o sea, representa a la familia, y el doctor representa al detenido. Lo que le pregunto es, doctor, lo siguiente, en su momento la familia dijo que no podía ser su hermano, su propio hijo, decía la mamá de Gabriela, el que disparó, y que todo esto era una maniobra. ¿Cuál es su entendimiento sobre esto? Bueno, por eso quiero ser muy prudente en cuanto a lo que voy a manifestar, ya que primero tengo que acceder a la causa. Efectivamente fue así. La familia siempre sostuvo que Gustavo nunca tuvo participación en el hecho, y que había sido de alguna manera puesto por los verdaderos autores del hecho, para de alguna manera ser el famoso chivo expiatorio, por así decirlo. El manifiesto es que no tuvo autoría, la familia lo mismo, y bueno, se tratará de determinar a través de la investigación y de la prueba que ha colectado la fiscal, esa supuesta participación, por supuesto. ¿Y el trámite hoy, doctor, está, a su entender, en las condiciones normales que suele ser habitual en esta instancia? Absolutamente. En ese sentido es una garantía como se ha manejado la fiscalía de instrucción, la doctora Fernández, el derecho de defensa está perfectamente asegurado, así que estamos muy tranquilos y sabemos perfectamente cuál va a ser la estrategia defensiva. ¿Y usted va a pedir seguir el proceso en libertad? ¿Tiene antecedentes o defendidos? Bueno, la fiscal tiene un plazo legal para resolver la situación, que son de 10 días hábiles a partir de hoy. O sea, que en ese plazo legal, ella va a determinar si va a una medida de coerción, en este caso la prisión preventiva, o el recupero de libertad, que lógicamente será solicitado por esta parte una vez analizada la prueba, por supuesto. Bueno, doctor, muchas gracias. Esto va a ser a las 2 de la tarde, Lagarto, acá en Tribunal de 2. Va a ser trasladado desde Bower, el hermano de Barila. ¿Qué rareza? Bueno, me encantaría conocer cuáles son los argumentos por los cuales lo detienen este chico. Porque bueno, lo detienen acusado de ser el que tiró los tiros que se ven en ese video, que se ve claramente que hay una persona que se pone detrás o al costado de un auto y dispara, tres, cuatro tiros hacia adentro. Lo que dice la investigación ahora es que este chico sería o está sospechado de ser la persona que tiró. Pero sospechado por qué? Eso es lo que no... No sé, doctor, ninguna data tiene en ese sentido. Sospechado por qué? Porque la foto se parece, porque alguien los indicó, porque tiene antecedentes de haber participado en cosas de este tema, porque tiene relación con alguna de las bandas que se disputan el liderazgo en esos gremios. ¿Cuál es el argumento? Mire, usted ha sido muy preciso en cuanto a la descripción de la causa. Lamentablemente son las dudas que tiene usted, son las dudas que tengo yo. Supongo que tiene que haber un rejunte, por así decirlo, un conjunto de elementos que ha llevado a la fiscal a tomar esta determinación. Pero no solamente eso, entiendo que tiene que haber alguna prueba técnica que acompañe esta decisión. No sé, la antena de un teléfono, una cámara, alguna descripción que haya llevado, que sea distinta a una simple testimonial, porque en ese sentido, todo el barrio pudo haberse puesto de acuerdo para decir, fue él. Pero bueno, tiene que haber otro elemento que así lo acredite, por supuesto. Claro, yo estaba viendo recién detenidamente, a lo mejor hay alguna cámara que uno no tiene, no ha tenido acceso. Nosotros hemos visto dos cámaras que tienen dos tomas distintas. Esta es la que se ve inclusive cuando él sale corriendo, la persona sale corriendo. Ahí es medio difícil distinguir, muy difícil, bueno, sí, acá las estamos viendo, muy difícil distinguir. Pero bueno, se supone que deben tener algún argumento, porque si no este chico está acusado de una cosa terrible, de matar a su propia hermana. La fiscal... Por eso soy prudente al momento de, primero, analicemos la prueba, veamos qué es lo que hay concretamente, y bueno, y se valorará luego el mérito de la investigación, por supuesto. La fiscal entiende enfáticamente que esa persona que uno está viendo ahí en el video, que tiene una visera, tiene una gorrita, obviamente que está bastante camuflado, la fiscal entiende que se trataría de la persona que está defendiendo el doctor. Pero además de eso, versiones, doctor, versiones del barrio, rumores que han circulado en el barrio respecto del manejo de algún dinero que habría tenido en forma ocasional su defendido, es decir, todas cosas que obviamente se supone formarán parte de la prueba a partir de la doble tarde de la doctora Fernández, ¿verdad? Sin duda, es así, pero insisto, con una testimonial o testimonio simplemente no se puede mantener una prisión preventiva. Entonces, confío en que esto se aclare, que la prueba sea concisa, coherente y acorde a la investigación, para en definitiva determinar, bueno, si efectivamente esta persona puede continuar o no privada de su libertad, que es lo más importante. Usted recién dijo, doctor, chivo expiatorio, ¿sí? Dijo que sería, digamos, para decirlo entre comillas y respetuosamente, el famoso perejil, como hablábamos en la causa de Río Cuarto, en otras causas, digo, ¿chivo expiatorio de quién? Así es, claro. Para ocultar la autoría de quién, la responsabilidad de quién, ¿cuál es la idea que usted tiene? Y de los verdaderos, claro, de los verdaderos autores, sean materiales e intelectuales, no sé si me explico. Acá, evidentemente, si no fue Herrera, alguien en el hecho lo cometió. Entonces, bueno, de eso se trata, efectivamente, de determinar qué fue lo que pasó ese día, qué prueba hay en contra de Herrera y, en definitiva, continuar con la investigación por el lado que corresponda. ¿Diputa gremial o diputa de barra de fútbol? Bueno, eso, lamentablemente, no se lo puedo decir porque no está a mi alcance, no lo sé responder, sinceramente. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy gentil, le disculpe la molestia. Bueno, a sus órdenes lo que necesite, a sus órdenes. Bueno, muchas gracias. Es impactante ver el momento en que tira. Si este chico es, supuestamente, el que disparó, no creo que haya ido a disparar en contra de su hermana. No, no, no. Ha ido o le han encomendado... A medrentar. A medrentar o causar daño, con tanta mala suerte que el daño se lo causa casi él mismo, matando a su hermana. Ahora, por lo que uno ve en el video, es medio difícil detectar con precisión que es esta persona. Pero bueno, puede haber... Bueno, salvo que haya otra parte de la investigación. No, seguramente debe haberlo. Para el doctor Nayi. Sí. El doctor Nayi defiende a la hijita y al marido de Gabriela. Sí. Lo que generó la airada respuesta de la mamá. Claro. De este muchacho Gustavo Herrera, ¿no? Sí. Entonces, de la familia, de otra parte de la familia. Sí. Para el doctor Nayi, de acuerdo a las declaraciones que él mismo ha hecho, las pruebas son contundentes. Ah, contundentes. Es lo que dice Nayi. Que se supone, es el argumento que tuvo la fiscal María Silvana Fernández para detenerlo. Es lo que dice el doctor Nayi. Pero, como dice el doctor Lascano, habrá que verlo ahora a las dos de la tarde. Ahí está el doctor que quiere aportar algo más. Sí, sí. Sí, concretamente, el doctor Nayi no ha tenido acceso al expediente al igual que yo. Somos ambos defensores. Estamos ubicados en el derecho en la misma situación. Por lo tanto, el código procesal es igual para ambos. Por lo tanto, la prueba va a ser conocida por Nayi como querellante luego de la indagatoria de mi defendido. Hasta este momento, la situación es exactamente igual en cuanto al estricto derecho, tanto del querellante como la defensa. Acceso al expediente no ha tenido absolutamente nadie más que la fiscalía. Eso quiero dejar en claro. ¿Usted escuchó las declaraciones del doctor Nayi, doctor? Mire, honestamente, no lo escuché, pero bueno, acabo de escuchar lo que dicen ustedes. Entonces, me llama la atención que haya manifestado eso porque no, no es así. Es decir, el acceso al expediente lo vamos a tener en forma conjunta. Lo que pudo haber accedido él es a un comentario o a un trascendido. Pero acceso a la causa, seguro que no ha tenido. Bueno, ahora sí le agradecemos, doctor. Muy gentil, ¿eh? Muy amable. Bueno, esto me parece que es bueno que se esclarezca. Sí, por supuesto. Que quede bien esclarecido para que se sepa la matriz de esta historia que me parece una matriz negra. Porque está ahí gente reunida y viene un tipo, dispara desde afuera. Ahora, bueno, habrá que conocer cuáles son las razones, si hay razones, qué se está jugando ahí, a quién representa, es un sicario, es un loquito, qué cosas están pasando ahí. En un lugar donde se puso en peligro la vida de mucha gente, porque no sé si cuántos fueron, cinco... ¿Cuántas personas había? No, no, disparos. No, entre dos y tres disparos. Podemos verlo inclusive. Porque se puede ver cuántas veces dispara. Podía haberle pegado a cuatro personas. Había niñitos. Familias completas. Acá dice, de acuerdo a las pericias, se utilizó un arma, nueve milímetros, y en total fueron diez los disparos. Bueno, hay muchos que no detectamos. Ahí no se ve. Una verdadera locura. Entonces hay que conocer, yo creo que la investigación se tiene que centrar en esto. Bueno, algo está pasando, a alguien representa por qué se atacó esa reunión. Quién había en esa reunión, quién lo mandó. Bueno, hay muchas cosas para aclarar, porque si no hay una disputa, dando vuelta, que nosotros no conocemos. Que solamente se va a centrar en encarcelar a una sola persona. Y acá debiera haber autores intelectuales, hay actores materiales, hay víctimas, hay un conflicto de algún motivo debajo de esta trágica y dramática situación. Está claro que si la figura era Fittipaldi, digamos, el destinatario, lo hubieran hecho en una circunstancia distinta y no en un lugar donde hay doscientas cincuenta personas. Exactamente. No tan público. Está claro que, como decía Freddy, a lo mejor el tema era asustar, amedrentar. Bueno. Es decir, tened cuidado, acá estamos. Pero es una locura. Claro que es una locura. Una locura. Diez disparos, alguien mata. Bueno. La locura. Gracias por ver el video.